Mejor que yo haga la voz Me voy a aquel lado escondido Yo hago la voz muy fuerte, así que no se preocupe Hola, mucho gusto ¿Usted cómo se llama? Me llamo Elena, ¿y usted? Ah, yo me llamo Janina Y mi seña es esta Ahora, ¿por qué? Por las tecas que tengo acá en el rostro ¿Y usted en qué trabaja? Actualmente yo estoy trabajando en un colegio como orientadora En ese espacio hay estudiantes de séptimo y de décimo año Uy, que a veces es muy cansado Son terribles Pero Se aprende mucho De ellos también Además Tiempo atrás Estuve trabajando como instructora De lengua de señas costalista en Celesco ¿Para usted qué se siente ser una persona sorda? Yo Nací siendo sorda Entonces En el tiempo Fue un proceso Desde la escuela Una escuela de sordos Ahí no se utilizaba lengua de señas Solamente Se articulaba Mis padres Mis padres Observaron en mí Que yo podía Que tenía habilidad para poder hablar Entonces Me transfirieron a un colegio Regular Y fui progresando Hasta quinto año Yo siento Yo siento Por ejemplo Antes No conocía personas sordas Y me sentía Como que me faltaba algo Me faltaba una parte A veces A veces sentía Como que mis compañeros No se percataban No se daban cuenta de mí Sentía Como que no me incluían En la comunicación Me sentía perdida Y también me daba pena De preguntar ¿Qué es lo que están diciendo? Pero bueno Tiempo después El proceso siguió Y yo me acepté En este proceso Fui aprendiendo Cómo comunicarme Con las personas Ahora No siento pena Ni timidez Cuando yo estoy Con personas sordas Yo me siento liberada Tranquila Sin esa carga Porque no hay que estar luchando Para tratar de leerles Los labios a las personas Para nada Simplemente me comunico A través de la lengua De señas Ahora aparte Me siento Como Beneficiada Como que tengo Dos partes en mí Estoy dividida Estoy bendecida También Porque soy una persona Sorda Que puedo Tener una mente abierta Como más sensible A percibir Las necesidades De las personas ¿Usted alguna vez Ha sentido discriminación O en ese momento En el colegio O en la escuela Hasta ahora Que estoy trabajando Igual siento a veces Que existe discriminación Por ejemplo Hay un profesor Hay un profesor Que no quiere Que yo cuide un examen Porque él piensa Que yo No me voy a poder Dar cuenta Cuando los estudiantes Están soplándose O diciendo algo En este momento Yo pienso Y tal vez ya no Me enojo Ni me pongo triste Comprendo Bueno Pienso que Las personas A veces son ignorantes Y entonces Yo digo Bueno Eso no importa Tal vez Porque yo Como persona sorda Puedo percibir mejor Realmente yo No pierdo Esos hechos ¿Y sabes Aproximadamente Como cuántos Sordos hay En este momento En tu estatita? Actualmente Tal vez Son unos 26 mil A 30 mil Personas sordas Y Esta población Va aumentando ¿Y usted ¿Qué planes Tiene Como a nivel Personal? Actualmente Continuar trabajando Pero También tengo Que esperar Por ejemplo Con respecto A la comunidad Sorda También Espero poder Realizar estudios De maestría Quizás aquí O quizás Fuera del país Me gustaría Tiempo Más Adelante Formar Una familia Y también Trabajar En algún tipo De ministerio De actividad Religiosa Estimulando De manera Espiritual A las personas Especialmente A las personas Sordas Bueno Bueno Muchas Muchas gracias Muy interesante La conversación Con mucho gusto Si necesitas Algo De información Con mucho gusto Te la puedo Brindar También Para poder Contactar Con personas Sordas Por ejemplo En cuanto A sus actividades Fiestas Y demás Ok Gracias Gracias Gracias